Hola que tal amigos, los saluda su servidor Luis Gerardo del canal Disney488 y bueno, estamos nuevamente aquí haciendo un video tutorial para ustedes y bien, como dice en el video chavos, estaremos viendo como desconectar personas que se cuelgan de tu internet es decir, que te roban el internet a base del wifi que trae el modem en este caso pues estaremos trabajando con la empresa de Telmex y bueno, pues si te interesa puedes continuar y ver este video bueno, pues comencemos Antes de continuar, quisiera recordarte que este video está siendo patrocinado por Express Hosting recuerda visitar www.express.com.mx más información en la descripción vale, pues iniciemos una vez dicho esto estaremos trabajando con lo que es el modem de la empresa de Telmex ya sabemos que la empresa de Telmex tiene un internet bastante cutre bastante, que deja mucho que desear es muy lento y por eso pues debemos de conservar lo que es la rapidez en nuestro modem lo que es la velocidad de nuestro internet de por si es lenta, imagínense con los usuarios bueno, vamos a iniciar para esto no vamos a ocupar ningún programa no vamos a descargar nada simplemente nos vamos a dirigir a cualquier navegador es decir, Explorer, Chrome, Moncilla, Safari, Opera o el que ustedes tengan en este caso estaremos ocupando el Google Chrome nos iremos a lo que es una imagen principal de Google en este caso aquí está y vamos a poner el siguiente código el siguiente código o serial de números sería 192.168.1.254 este es el serial que trabaja Telmex para hacer conexión con el modem con lo que es las configuraciones de tu modem esto lo puedes hacer, ya te repito, en cualquier navegador o algo por el estilo como Explorer, ya mencioné varios simplemente vamos a darle un Enter y nos va a salir lo que es esto esta pequeña ventanita externa es para verificar que nosotros somos los dueños del modem y podemos hacer uso de él para esto necesitamos el nombre de usuario y la contraseña recalco, el nombre de usuario es Telmex Telmex en mayúscula ok, esto es para todos los modems que trabajen lógicamente con Telmex el modem a fuerza debe ser de la compañía de Telmex no necesariamente de otra y lo que vamos a hacer, en nombre de usuario ponemos Telmex en mayúscula y en la contraseña ponen lo que es la contraseña de lo que es su modem que viene en la parte lateral de atrás en la parte lateral de atrás ahí está una etiqueta que dice webkey esa es la contraseña en este caso yo pondré la contraseña en este momento le damos Enter y se nos empeora hacer conexión por ejemplo, ya estamos dentro de lo que es este pues mi modem si se ve borrosa la parte de información del sistema es porque lo censure así que no vayan a pensar que es otra cosa simplemente para irnos no nos vamos a explicar todo esto lo que es el modem o algo por el estilo simplemente nos vamos a enfocar a desconectar a las personas que se están colgando de nuestro internet para que podamos hacer un poco más rápido el internet vale, podemos irnos de la parte lateral izquierda y vemos que tenemos ahí varias opciones nos vamos a dirigir a la opción que dice avanzado y vamos a dar un clic ahí y se nos despliega un menú con varias categorías en este caso simplemente nos vamos a gestión de dispositivos vamos a darle un clic rápidamente ahí y aquí nos muestra lo que son los dispositivos que están conectados básicamente al internet que tenemos nosotros por ejemplo, yo tengo aquí a dos chavos que se están colgando simplemente para eliminarlos vamos a darle aquí eliminar, aceptar y así lo hacemos con todos en este caso puede ser 2, puede ser 6, 7, 8, depende el único que deben de tener ustedes aquí aquí es el nombre de su PC en este caso es el mío, personal PC y lo deben de tener activo es el único que deben de tener aquí vale, porque es su computadora bueno pues básicamente una vez que ustedes hicieron esto ya no podrán tener internet de ustedes y ya se habrán salido de su modem y bueno chavos esto sería básicamente como quitar a las personas y para que nos estén robando el internet y de esta manera podemos evitar este problema vale, una vez que terminemos de hacerlo simplemente pues lo cerramos y listo bueno ahora bien les daré algunos consejos o algunos tips para evitar esto ok, en un futuro sacaré un video para proteger aún más es decir cambiarle la contraseña y este tipo de cuestiones que tratamos en el internet en lo que es nuestro modem para hacerlo aún más seguro bueno los consejos son dos el primero es que cuando no estemos usando el internet en algún dispositivo que nosotros tengamos lo apaguemos no lo desconectemos sino que lo apaguemos para que ellos se podrán conectar pero no se podrán este no podrán tener internet porque pues lo apagamos lógicamente y de esta manera pues no nos cobran por ellos y el otro consejo sería de que protegen protejan más su modem es decir cambie la contraseña o bien cambie el nombre de usuario vale esto lo vamos a ver si no saben en un futuro en un próximo video y bueno chavos repito si tienen alguna duda o algún tipo de cuestión expresenla aquí en la caja de comentarios aquí yo las respondo todas y pues si tienes alguna duda repito pues la dejas aquí vale seguimos adelante con este canal una otra cosa más si te gusto por favor apóyame con un like eso es muy importante si te gustan en general mis videos suscríbete y bueno chavos estaremos aquí siguiéndole y dándole para adelante bueno todo sobre mi está en la descripción y nos vemos hasta la próxima y bueno chao chau 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 chau